¿Qué pasa, Juanes? Bienvenidos de vuelta a Star Wars Battlefront. Pero esta vez no a una batalla de acción instantánea, sino a la primera partida de la campaña de las guerras clon, que es la batalla de Naboo. Es básicamente, bueno, en parte yo creo que es una especie de entrenamiento, pero a mí me gusta porque, bueno, te da este soldado que no aparece en el resto de las partidas, y luego también, bueno, pues es una batalla que está muy molona. Así que por primera vez voy a jugar para vosotros con los droides. Es que esta batalla es la leche. Fijaos ese escudo, hay que destruirlo desde dentro. Y ya empiezan a aparecer Gungans. ¿Quién me dispara? ¿Quién coño me dispara? Hostia, tienen torretas. Putos Gungans, ¿qué no? ¡Hala, hala, 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 no, no! Ahí está. Ahí está, me encanta. Este tanque la verdad es que le amo. Y los droides no juego con ellos porque me parecen como muy frágiles y tal, pero molan mazo. Y bueno, la verdad es que lo que me gusta mucho de esta batalla es pues el encanto que tiene, ¿no? O sea, el Battlefront tenía una frescura, bueno y tiene porque lo puedo jugar todavía, que no se encuentra en otros juegos. Y yo quiero que eso es lo que rescate el nuevo Star Wars Battlefront que saldrá en 2015 cuando las nuevas películas. Porque el Battlefront 2 no tenía esta frescura, no tenía, no sé, este color, este alma. Esto tenía un algo, aparte de que te podías agachar. Y es la razón por la que juego a este juego, al Battlefront 1, en lugar del Battlefront 2. Sí es cierto que cuando salió el Battlefront 2 me encantó y bueno, jugué mucho a él, pero poco a poco le fui sacando un montón de fallos. Así que tampoco es nada del otro mundo. Puede que algún día lo juegue, porque me lo habéis pedido además también, pero este me gusta más. Además, tiene algunos mapas que el otro no tiene y el otro tiene mapas que este tiene. O sea, solo hicieron unos cuantos mapas nuevos y ni siquiera recopilaron todos. Venga, ahí dale, bien, 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 toma ya que matanza, madre mía. Esto es un regalo. Venga, voy a cargarme a esta a ver si puedo. Ostras, pero con las granadas me están jodiendo, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Ahí está, ahí está. Toma, no te vas por ahí. Ya llevo a 25, ha sido tonto. Y estas criaturas son las que portan el escudo. Si me las cargo se va la mierda. Venga, 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 escudo fuera, escudo fuera. Me van a reventar, man. Hostia, que las granadas hacen daño a los vehículos, madre mía. ¡Joder! ¡Hostias! Ahí estamos, ahí estamos. Ese droide bueno ahí. O sea, es que parece que no hacen una mierda, pero sus granadas hacen daño a los vehículos y eso no es normal. Oye, y este temo costa mal, ¿eh? Madre mía, este droide. ¿Cómo reventa? Banejado por una mano y pegando saltos. Vamos a atacarles desde dentro. Voy a ver si puedo conquistar este puesto. ¡Hostia, hostia, hostia! Ahí estamos, bien. Pero no me queda vida casi. Necesito recuperarme. ¡Ah, pero entonces pierdo el puesto! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ah, ha cubierto, ha cubierto! ¡Hostia, no, tío! ¡No, no! ¿Y no hay droidecas? Venga, tú, estamos locos. Bueno, pues venga. Volvemos con otro AAT. A por el enemigo. Vamos a pasar por el medio, que hay un poco de peleita. Venga, primera persona, con dos huevos. Ahí está. ¡Ahí, ahí! ¡Toma, Bungan! Esto por Yajar Vings. ¡Eh, eh, eh, eh! Torretas no, torretas no. Ahí estamos. Vamos a ver que se... ...re-enfríen los blasters. ¡Ahí, ahí! Venga, más, más, más. Dentro de poco debería caer el escudo. Y cuando caiga el escudo, están... ...están en sus mierdas ya. A ver, muérete ya. Un disparo y mueres. Ahí está. Se levanta el escudo. Se levanta el escudo. Toma, toma, toma. Ya está. A por ellos. Estupendo. Estupendo. ¡Oh, me encanta este tanque! Ahí va uno. A ver, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más? Tiene que haber más por aquí. Por favor, quiero más. Quiero más. ¡Hostia! ¡Una puta mina! ¡Una puta mina! Mis huevos. Madre, pero ha estado muy bien, ha estado muy bien. Me encanta la batalla. Por eso os digo que me encanta esta batalla, porque es una batalla que no se puede jugar en el modo de acción instantánea. Así que nada, espero que os haya gustado. Sabéis que me tenéis como MayorZ en Twitter y que también tenéis las páginas de MayorZGaming en Twenty y Facebook. Todo dicho y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!